¡Muy buenos días compañeros! Soy DeroNom y soy le bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Bizarre Recordemos que estamos jugando la Beta 2 O sea, nos habíamos quedado aquí en el bosque opaco, creo que Si no recuerdo mal, aquí con Vidril El amigo de los niños que cura a todo el mundo Ahí está Y vale, y solo me quedaba ir por un templo o algo que había aquí arriba Vale Combate doble lo hice, ¿no? Vale, ese templo, ese templo es el que me falta ¡Ese templo es el que me falta! Vale, Zorua Vale, vamos a darle a Vid ¿Lo puedo escapar? ¿No me dijes? Vale, he escapado sin problemas, vale A ver, venga No pasa nada, me voy a curar otra vez Me voy a curar otra vez Señor Weasley Me demos picotazo Vale, ahí está Jeff, perfecto Vale, a ver Cúrame otra vez Vamos Y vamos a ver Porque vamos a enseñar el equipo que tenemos Que hicimos unas cuantas de capturas en el episodio pasado Tenemos a Jeff A Marta que evolucionó A Marvin y a Emiku Y vamos a ver Que tal se nos da A ver ¿Qué hay por ahí arriba? ¿Contigo luche? Sí Vale, por ahí no podía ir Y a ver, ¿qué hay aquí? Ahí hay, hay unos Pokémon ahí ¿Tú eres la de Pueblo Kring? ¿No es así? ¿Has visto los Pokémon que bloquean el camino? Se encuentran extrañamente alterados Puede que sea causa de la persona a la que ando buscando Pero me he topado con un pequeño problema En sus ojeras Ella es digna de investigar la torre opaca ¿Qué? Perdona No sé tu nombre Darna ¿Te importaría hacerme un favor? ¿Podrías entrar en esa torre y mirar a ver si está ocurriendo algo Mientras trato de convencerla para que me deje entrar? Me serías de gran ayuda Pero si soy capaz de que me deje pasar Vale, eso sí que ha hablado Voy a ver esto ¿Qué es? ¿Pokeball? Genial A ver, vamos a entrar A ver qué hay en la torre esta Vale, voy Piedra Piedra, nada Me voy a ir a todas las piedras por si acaso Piedra, nada Piedra, nada ¿Eso son chascos de sangre o qué narices son eso, eh? No me gusta un pelo, a ver Puedo leer, ¿no? Puedo leer, ¿no? Eh, ¿qué tienes? Serán fantasmas, ¿verdad? Necesito tu alma Vale, a ver ¿Esto que es una bruja o qué es? Vale, vale El exorcista Casley Sabía yo, lo sabía, lo sabía El picotazo Vale, rencor Falló Genial Metemos otro picotazo ¡Ay, maldita sea! Me ha metido inosis Picotazo Mal de ojo No puedo escapar Vamos Vale Despiértate Me despierto justo a tiempo Para hacer el picotazo Picotazo de nuevo Confusión Picotazo Y Ralph debilitado Vale Vale, nos quitamos a Ralph Y subimos a nivel 12 Vamos, Casley Vale, te vas a enterar ahora Vamos, Marvy Vamos con Marvy Vale, porque Tengo impresionar Vale, me tengo impresionar Vamos Perfecto Y me tengo eso de impresionar Mal de ojo No puedo escapar No pasa nada Casley fuera Vamos Vamos, vamos, vamos Marvy El 14 Y Emicus A nivel 12 Vale, Berta Vencida Gracias por expulsar A ver, este libro se puede leer Parece ser un diario antiguo Alguien ha debido de estar leyéndolo hace poco ¿Quieres leerlo? Sí, claro Te pones a ojear el diario Pero apenas entiendes lo que dice Pues está escrito en una lengua antigua A pesar de ello Consigues entender algunas palabras sueltas La persona que escribió el diario Habla de una especie de agujeros También habla de unas personas a las que se refiere como Haidak El resto del diario es ilegible Debido al desgaste producido por el paso de los años Vale, estos son donde nos metimos al principio de todo Los portales aquellos Vale, por aquí nada, por aquí nada Hostia, espérate que me caigo por los hoyos Guay, hay Pokémon salvajes aquí que no lo sabía Uh, Chingling ¿Es así normalmente? Hostia, es que no sé si eso no es Una forma Vale, no sé si eso es una forma, eh A ver, que hay hoyos aquí No te caigas por los hoyos Vale, 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 vale Yo no sabía que era un hoyo eso, eh A ver, me saco otro Pokémon Vale, Duskull Vamos a subir Vale, es que hay que mirar las piedras Os lo he dicho Hay que mirar todo Hay que mirar todo No sabemos dónde se puede encontrar algo Vale, otro Pokémon Vale, eso es el Duskull Maldita sea, vamos a darle a huir Podría llevar Fantasma La verdad es que me vendía bien Sí Vale, si me dejo caer desde la planta de arriba Eh, caería donde está la Pokéball Me dejo caer en el otro lado y paso al lado de abajo Vale, hay que hacerlo, hay que hacerlo así A ver, vale, vale Nada, nada, nada Y nada Y nada Vale, otro Pokémon salvaje Es que no recuerdo si las tintas son así, eh Vale, voy a capturarlo Qué narices Eh, metemos picotazo Vale, repetición Cuidado, 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 cuidado Metemos otro picotazo Vale, ahí está la repetición Y voy a intentar capturarlo Y voy a intentar capturarlo Bolsa A ver, vale Ahí está Lanzamos una Pokéball Dios, se ha escapado Se ha escapado a nada Es que no ha hecho ni los intentos, eh Cuidado que no ha hecho ni los intentos Vale, ahora sí Chingling Otro pavo Vale Eh, sí Quiero ponerle nombre Nombre Que le toca ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí Pedrox Pedrox Perfecto Quieto Y lado dos artigo Quiero puesto lado Pedrox Vale A ver A ver, vamos a ver el Pokémon Es que veis Las tintas tenían que ser así De ese color Así que yo creo que si es una forma Datos Es fantasma Y es una forma Si es que me resultaba muy rara las tintas de la cabeza A ver, ¿qué tiene? Repetición y reunido Tiene solamente por alicina y levitación Interesante Es que me resultaba muy raro Claro, digo yo esas tintas Digo, no las veo No las veo Y es que es otra forma Vale, a ver Eh, por aquí Esa piedra tiene algo de seguro Son unos grabados antiguos Parecen usados para alguna especie de ritual Aunque también podría ser un lema de la gente que vivía aquí En realidad no tienes ni idea de lo que pone No merece la pena Seguir esforzándote ¿Vale? Vale Es que te da pereza leer A ver, vamos a hacer cambio Porque Jeff está un poco tocado Así que vamos a mover A ver, vamos a poner a Miku Vale Y vamos a ver ¿Qué tiene este? Eh, no tiene nada ¡Ey! Es una viajera, ¿no? Yo también Mi nombre es Robert Robert Vagoneda Veloz Soy arqueólogo Y ahora mismo estoy explorando Algunas zonas de la región En realidad no soy No soy solo arqueólogo Tengo otras labores que hacer Pero me estoy dando un pequeño descanso Mientras tanto Me dedico a echar una mano A otros viajantes como yo Si quieres puedo venderte Algunos objetos O si lo prefieres Puedo curar a tus Pokémon Habrá conmigo Si necesitas algo ¡Vamos! Eh, quiero curar Qué guay Nos cura aquí Genial Vale, esto viene muy bien Eh, así que Ahora ya puedo volver a poner A nuestro amigo Mover Puedo poner otra vez a Jeff Y tenemos a Pedro Curado Que eso también nos viene bien Eh, espérate Yo no tenía ¿Quién tiene huevo? A ver, ¿Emicu tiene el huevo? Eh, oye ¿Pedros tiene algo? A ver, espérate Que no lo he visto Datos ¿Qué tienes? Eh, tiene Vaya Dillo Vale Nada Y el huevo suerte Que lo tiene Emiku Vale, sería interesante Dar el huevo suerte a Pedros Pero bueno Venga, vamos a ver Vale Me sale otro Pokémon Duskull No, Duskull es normal Sabemos que Duskull es normal Así que no pasa nada A ver, sigo leyendo Nada 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 Piedra Nada A ver, hay que dejarse caer abajo, eh Hay que dejarse caer abajo Que entonces es Me dejo caer aquí Y cojo la de abajo Ahí está Todo pensado Super poción Genial Vamos Y... Tenemos que volver a subir Por aquí Me sale otro Pokémon Vale Diffon, estoy volviendo No queremos un tipo normal ahora Vamos Que no es que sea tipo normal Digo que no es una forma regional A ver Nada Nada Eh, aquí hay un libro Que te llama la atención ¿Quieres leerlo? Sí El libro parece mucho más nuevo Que el resto En cuanto lo coges Te das cuenta De que es un libro Más o menos moderno En la portada del libro Trae Los valores del Cisneros Habla sobre una residencia De estudiantes Que se encuentra En la ciudad de Nueva Villa No tienes ni idea De cómo ha acabado Este libro aquí ¿Vale? Nada 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 Piedra Nada A ver Para que no te queje por ahí Aquí nada Aquí nada Nada Y esta otra piedra Tampoco Hay que mirar todo Tengo que mirar todo A ver Vale Que es mi Buah Que me deje escapar Hipnosis Déjame escapar No me duermas No fastidies Mal de ojo Ya no puedo escapar Vale Ya no puedo escapar Picotazo Vamos Picotazo Vale Vale De ojo Ya me lo has hecho ¿Qué voy a hacer? Vale Vale No le he dado tiempo Hacerme un hipnosis Que funciona Así que genial Vale El resto también gana A ver Subimos Vale Esa está poseída Por aquí nada Por aquí nada Nada Espérate Hay nada Libros Nada 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 A ver Cuéntame cosas Estas estanterías Contienen libros De hace más De 200 años Vale Toca luchar Solo tiene uno Yo más Picotazo Vamos Se protege No pasa nada Picotazo A ver Ataque ese tipo Fantasma Dios Espérate Es que me ha quitado Picotazo Ya no le puedo hacer nada Ya no le puedo hacer nada Vamos Marvin Vale Vale Miebla Cambia Y Tenemos que meter Impresionar Ahí está Vamos Impresionar Que poco le quito Vale Me ha quitado Impresionar Maldita sea Metemos entonces Picotazo Impresionar Picotazo Y ya está Ya más fuera Vale Jeff Nivel 13 Y Agilidad ¿Puedo que quede Más rapidez Ahora mismo? No Además Jeff va a ser Bastante rápido Así que No quiero agilidad Vale Barbie gana Y el resto también Marta que sube Nivel 11 Y Pedro Que sube Nivel 8 Vale Ya está Ni se te ocurra Llevarte ningún libro A ver Los libros son muy interesantes Mira Cogemos un alazar Se llama Mi lucha Vale Tú Nada Tú Nada Tú Nada Libro Que no tienes Libro Pues no puedo coger Ni un libro Vale Vamos con el objeto Y es una proteína Genial Y Seguimos subiendo Vale Hay que dejarse caer También desde el de arriba Uy Hay que dejarse caer Unas pocas de veces Porque el de roto También hay Vale Otro Pokémon Duskull Vale Vamos a subir Dios La música Me gusta Quieres encontrar Algún objeto de valor En esta torre Me gusta Me gusta Esto como ha salido A ver Que tienes Voy a hacer un Roguenrola Cambiamos tu Pokémon Metemos a Marvi Golpecabeza Me hace daño Metemos follaje Vamos Golpecabeza Follaje Golpecabeza Follaje Roguenrola Fuera Vale Vamos En el nivel 13 Pedro 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 Se aprende a impresionar Genial Valtoid Quieres cambiar Venga No Metemos follaje Ahí está Vale Aguanto bien Y follaje Y Valtoid Debilitado Vale Ya está Ya está Ya está La exploración Ha sido un fracaso Si encuentro algo Te daré una parte De los beneficios Vale Subimos A ver Tumba Quieto 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 Nada 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 Más Pokémon Más Pokémon Vale Nivel 8 Vamos a huir Hay que mirar Todo Piedra Aquí nada A ver Nada 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 Aquí nada Nada Vale Hay que dejarse caer por esa Para coger el objeto Vale Ahí está Y Barretta plus Vale Nos dejamos caer Para bajar abajo Y Seguimos subiendo Vámonos A por el siguiente Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Maldita sea No dejan de salirnos No dejan de salirnos Venga Seguimos A ver Quieto 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 Nada Y toca combate Siento una presencia oscura Más arriba Uy Vamos a tener que curarnos Arriba Vale 10 3 Abra Vale Picotazo Rocokinesis Tiene ¿Qué es una Rocokinesis? Rocokinesis Tíos A ver Picotazo Maldita sea Ataque rápido Vale Por la Rocokinesis Que se ha subido el otro Vale Jeff Nivel 14 Y el resto también Vale Marvin nivel 15 Hoja afilada Sí, 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 sí Quiero hoja afilada Follaje tiene 40 Hoja afilada Tiene 55 Vale Voy a quitar Placaje Quitamos placaje Ya Prendimos hoja afilada Pedros Nivel 10 Y me saco un Ralph Quieres cambiar Sí Vamos a ver Cómo lucha Pedro A ver Vale Ahí está Le metemos Impresionar Vale Genial Vamos Obreimpresionar Vamos Madre mía Lo queda paralizado Las dos veces Increíble Vale Pedro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Genial Vale Marta Nivel 12 Va a enviar a Eligen Quieres cambiar Venga No, sigo igual Vamos a seguir igual Impresionar Genial Lo hace Vamos Impresionar Y un crítico Vale Esta vez ha podido Con confusión Ay Me la juego No, no me la voy a jugar No me la voy a jugar A ver Marta Haz algo tú Marta Haz algo Me meto confusión Vale Voy a meterle El Venga El placaje Ah, es más rápido Me voy a dañar Pues consigo hacerle placaje Pero no Cuidado que me dañe En serio Me la está liando El Eligen me la está liando Vale A ver Metemos el El viento férrico Vale Ya está Eligen fuera Genial Vale Aquí van a recibir Todos Emil quiere aprender Doble ataque A ver ¿Cuál es interesante? Veinticinco 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 Cincuenta Este es lo malo Vale Es que aumentos Los de puños aumentan Con su uso Podría cambiar El placaje Y aprender Doble ataque Voy a quitar Placaje Quitamos placaje Y aprendemos Doble ataque Vale Pedro Nivel once Y el resto También Tranquilidad A ver Cuéntame cosas Ahí está Marta Evoluciona Evolución El episodio pasado Y evoluciona En este también A ver Quiero que seas guapísima Venga vamos A ver Ahí está Ahí está Vivillon Tenemos un vivillon Estoicismo Claro Quiero aprender estoicismo Hombre ¿Cómo no voy a aprender estoicismo? Por favor Si es lo mejor que tienes Ahí está 50 Va por especial Quitamos disparos De mora Vamos Y aprendemos estoicismo Vale Y Fuera Ya está Uff A ver Esta Nada Esta Nada Voy a por el objeto A ver Fuego fatuo Guau 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 El fuego fatuo Interesante Vale Tengo que estudiar A quién dárselo Pero el fuego fatuo Es muy muy interesante Vamos a hacer una cosa Voy a bajar a curar Hostia que he bajado más de la cuenta He bajado más de la cuenta Oye espinara es la primera que nos sale Vale Vamos con picotazo Vale Vale da igual Aunque me baje que no soy más rápido Ya no Vale picotazo y espinara He bajado más de la cuenta Yo quería ir con el arqueólogo A que me curara Pero me he bajado Muchísimo A ver Vale Por aquí Vale Quieto A ver Aquí Aquí Estamos aquí No Si ahí está Está aquí el arqueólogo A ver Con calma Con calma Está chingido aquí Ya tenemos uno No os preocupéis Dime ¿Quieres comprar algo? No he visto lo que vendía A ver ¿Qué vende? Vale Pokeballs, pociones, antídotos, repelentes Lo que pasa es que no tengo pasta todavía Vale No quiero Y lo que quiero es que me cures Curar Vale Y Vamos a subir a ver la presencia esa que estaban diciendo que había arriba A ver cuál es Vámonos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¿Cómo he bajado tanto? Es que he caído muchísimo, ¿no? He caído muchísimo Como dos plantas o tres plantas antes Madre mía Vale Por aquí, por aquí, por aquí Vale Una salió y otro pokemon aquí Igual que antes El chingling Vamos A ver A ver Dicen que hay una presencia aquí Uy, si me dejo caer ahí ¿Dónde voy? Bien Creo que no voy a conseguir nada más de esta investigación Venga Corre O enviado Que bien sienta cuando uno entrega las cosas a tiempo Eh Por las barbas de Sibob Menudo susto me has dado No estoy haciendo nada sospechoso Solo estaba Estudiando un poco en esta torre Es un sitio muy Agradable Sí ¿Agradable para estudiar? Bah Ya he terminado todo lo que tenía que hacer Así que no tengo de qué preocuparme ¿Qué pasa? Vale ¿A quién quiero engañar? Mira Trabajo para la ACP La Asociación de Científicos del Progreso Llevamos a cabo investigaciones Con el objeto de ayudar a la región Sin embargo La gente no apoya nuestros ideales Hace unos años las investigaciones en el ámbito científico se vieron drásticamente limitadas Y ahora Aquí estamos Investigando clandestinamente Por eso mismo no puedo dejar que nadie avisa a la policía de que estoy aquí Nuestra próxima investigación será totalmente revolucionaria Y no puedo permitir que nadie se interponga en mi camino No me gusta hacer esto Pero es mi deber ¡Por la ciencia! ¡Vale! Con calma Tres ¡Hudhud! Vale, un hudhud Eh... Venga, vamos con picotazo Picotazo El mío es más fuerte Mi picotazo es más fuerte Mi picotazo Ese es lo que me ha metido un crítico Claro está ¡Guay! En serio me ha metido el borroto al final Marvy y picotazo Vale Y picotazo Dios, cuidado con el alboroto Vale Cut, cut, fuera A ver Eh... Un cinamo No cambia Vale, ahí está Metemos el hoja afilada Vale ¡Guay! Creí que le iba a quitar más En serio Creí que le iba a quitar más Rayo carga Cuidado A ver, a ver Si le meto el... El follaje ¿Cuánto le quito? Vamos Vale El follaje hace más Farrio carga aguanta Bien Vale Tinamos fuera Genial Vale Marvy el 16 Alguien más sube No Dito Ponemos a Pedro Ponemos a Pedro Pedro Vale Va a hacer transformación Así que meto Impresionar Ahí está Y el Impresionar Hombre ya Impresionar Vamos Valos que él también tiene que impresionar Al final Al final Al final nos mete el crítico Pues entonces Marta Vamos con Marta Metemos el estoicismo Vamos Corruido Maldita sea Estoicismo Vamos Ahí bajamos el ataque especial Repetición No pasa nada Metemos otro estoicismo Y Dito fuera Quitamos a Dito de en medio Marta sube nivel 13 Y el Miku sube también Nivel 15 Vale Ya está vencido Como Imposible Y aquí está Marvy Evoluciona Genial Tenemos evolución Dos evoluciones hoy Venga 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 Vamos 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 Vale Ahí está Nuestra Tartris Vale Bien Maldita sea Esto no está saliendo De acuerdo a lo planeado No importa Siempre quedo Último recurso Es hora de huir No me pillarás con vida Detente mortal Una maga siempre llega Del momento oportuno Adelante mis caballeros Del terror Por el poder Del pandemonium Que las garras Sombrías del infierno Te retengan Hasta el fin De los tiempos Oh Eres tú Así que tú Te has encargado De tenerle Buen trabajo Hemos oído Olvidos del trabajo Y gracias a eso Por fin Me ha dejado entrar Nadie perturba A la torre Apaca Sin mi consentimiento Me encargaré De llevarme A las oficinas De la Interpol Te interrogaremos allí Yo me encargaré De este maleante Espera ¿Qué? Es mi deber Como líder Señora de las tinieblas Se lo ha llevado En fin Así me ahorra trabajo Con que estaba Investigando esta zona Me pregunto Que estaría buscando En un lugar Como este Se trata De un miembro De la ACP Una situación Que surgió Hace unos años Para hacer frente A la limitación De las investigaciones Científicas Que establecimos La Interpol ¿El por qué? Es un tema complicado Digamos que queremos Evitar accidentes Como el que ocurrió Hace unos años Si te encuentras Con ellos Nos harías un gran favor Informándonos Acerca de su situación Bueno Muchas gracias Por tu ayuda Si continúas Por el bosque Llegarás a Ciudad Zeppelin No tiene pérdida Nos vemos Vale A ver ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Revisas el ordenador Del miembro de la ACP? Hay un email Quieres leerlo Claro Resultados de la investigación De acuerdo a los textos Que he hallado en la torre Se confirman Nuestras sospechas Parece ser cierto Que el antiguo Emperador Capsa Era capaz de crear Una especie de portales Que utilizaba En sus estrategias de guerra Sin embargo No hay mucha más información Acerca de esto Por lo que Deberemos continuar La investigación En otro lugar Vale Aquí nada Tengo que dejarme caer Por ahí A ver qué hay A ver Por aquí nada A ver Vamos a ver Qué hay aquí Nos dejamos caer En este Te has partido Un poco las piernas Con la izaquera Pero bueno No será para tanto Hostia Es que he llegado Abajo de todo Vale A ver Vamos a salir He llegado abajo De todo Maldita sea Vale Por aquí Ni nada Vamos a curarnos A ver Vamos con aquí Con el amigo De los niños Vidrid Y que nos cure Ha estado guay La torre Me ha gustado Vale Por aquí Por aquí Vamos a usar Otro Pokémon Vamos Vale Esto está bueno Porque le metemos El picotazo Y se acabó Vale Perfecto Vale Vamos a ver Que por aquí nada 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 Por aquí Y a ver Salimos del bosque Y el de la música Aquí Que tengo un buen viaje Hola Como pueden Rumaniaco que soy He venido a esta ciudad Zeppelin Para investigar En la biblioteca Cerca de la historia De Queen Tueles He oído Que han encontrado Un artefacto Antiguo En la ruina escorsa He de informarme Sobre ello Vale A ver Salimos Y ciudad Zeppelin Nos quedamos aquí En ciudad Zeppelin Cuidado Ahí está Vale Nos quedamos En ciudad Zeppelin Madre mía Casi 30 minutos De episodio Me he entretenido Muchísimo En esa torre Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribidos Si no me hagan Se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Subtitulado